Hola, soy Mari Carmen Orrillo, del Grupo 10. Tengo 54 años y el día 15 de octubre de 2019, después de 40 años fumando, apaqué mi último cigarrillo. Entonces ha llegado el momento de contar un poquito mi antes, mi durante y mi ahora en mi tratamiento. Yo era la perfecta fumadora, doña perfecta fumadora. Mi salud necesitaba que yo dejase de fumar, mi familia necesitaba que yo dejase de fumar, mis médicos me decían que tenía que dejar de fumar. Solo yo no lo sabía, ni se enteraba, ni me molestaba que me lo dijesen. Me molestaba una barbaridad. Me iba de la cabeza totalmente. Entonces alguien estaba equivocado, ¿no? Bien, pues era yo. Yo estaba equivocada. Llegué a la terapia presencial en la que he participado durante seis meses. El resto ha sido a distancia por motivos del confinamiento. Y bueno, me quedo con las dos, con las dos modalidades. Me quedo con las dos modalidades, me quedo con todo el mundo, con todos los compañeros, con todos los grupos. He leído mucho, he escuchado mucho, he escrito mucho porque lo necesitaba. Lo necesitaba porque yo era la gran equivocada en todo esto. Entonces tengo mucho que aprender. Y cuanto más conoces esto, pues te vas dando cuenta de que ignoras más. Es mucho lo que se ignora acerca del mundo del tabaco, del tabaquismo y de ti misma. Yo este camino no lo he hecho sola. Lo he hecho con mi familia durante un tiempo. Mi marido y mis hijos dejaron de fumar también. Y bueno, para mí no ha sido duro. Pero para mí ha sido bonito. Ha sido un camino precioso. El otro día comentó Manuel en el grupo que su participación en el simposium ha sido un éxito. Y que su presentación había gustado mucho y mencionó a mi hija que ha colaborado en la elaboración de un vídeo precioso. Se lo hice saber a ella y ella me dijo, Dile que yo he dejado de fumar por lo que le he escuchado, por lo que te he escuchado a ti y por los resultados que he visto en ti. Entonces le dije, hija, ¿qué es lo que tú has visto en mí? Y bueno, pues mira, no dependes de un cigarro para arrancar el día. No te enfadas con la gente porque no tienes tabaco. Ahora si viene el tiempo de los catarros y empiezas a toser, pues no te veré con un cigarro en la mano. Tus piernas están saludables a pesar de todo. Tu cara está limpia, tu boca no huele a pergañeta y sobre todo estás muy contenta. Estás contenta porque has dejado de fumar. Y la verdad es que sí, que estoy muy contenta. Entonces se lo recomiendo a todo el mundo. Dejad de fumar cuanto antes. Un abrazo. Un abrazo.